Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 299 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, estamos a solo un capítulo del tan esperado episodio 300. Honestamente, después de lo mostrado en esta ocasión, no tengo ni idea de qué nos podrán mostrar en el siguiente, pero ya estaremos teorizando al respecto. Pero bueno, en este caso, el capítulo se refiere principalmente a Hawks y su pasado, que la verdad se me hizo bastante triste, aunque le da mucha más profundidad al personaje y ya estaremos comentando de todo lo revelado en el mismo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza, como ya mencioné, relatándonos un poco acerca del pasado de Hawks. Mencionando que desde su perspectiva, al ver a los héroes por televisión, él los veía como personajes de ficción. Obviamente, como cualquiera de nosotros vería a un superhéroe. Por otro lado, se nos muestra la situación en la que vivía el pequeño Hawks, donde su padre, como ya sabíamos, era un criminal, el cual trataba de usar a Hawks en sus golpes. También observamos como a su madre no le importaba lo que ocurría con su hijo. La relación de estos dos, básicamente, era que el padre era un sicario a sueldo, mientras que su madre le ayudaba a esconderse. Por lo que bajo esta situación es que Hawks nació, mientras él escuchaba las palabras de recriminación de su padre, deseando que jamás hubiera nacido. Por lo cual Hawks, en ese momento, trató de endurecer sus sentimientos lo más posible. Aunque eso sí, siempre aferrándose a su pequeño muñequito de Endeavor, que tiene una historia bastante genial, aunque ya llegaremos ahí. Continuando con la situación, todo seguía normal, hasta que un día su madre recibió a Hawks, diciéndole que su padre había sido capturado por el mismísimo Endeavor. Y en ese momento, en lugar de que Hawks se sintiera triste por su padre, se sorprendió, debido a que los héroes, aquellos personajes que creía que solo existían en la ficción, eran reales. Observando como dentro de su imaginación, aquel pequeño muñeco que sostenía podía ser real. Pero bueno, la situación de su padre los dejó con un gran problema. Y debido a que ella era totalmente dependiente de él, no tenía idea de lo que debía hacer. Hasta que afortunadamente, gracias a las acciones y potencial que Hawks demostraba, le ofrecieron un trato que no podría negar. Que era prácticamente cambiar sus vidas, pero obviamente obteniendo el soporte de la Agencia de Seguridad Pública. Los cuales sabemos que de igual forma tomarían a Hawks para entrenarlo y así convertirlo en un héroe. Pero bueno, después de esta historia, ahora sí regresamos a la actualidad, donde observamos a un Hawks ya consciente. Aunque obviamente todavía con muchísimas heridas y cubriéndose el rostro. Esto debido a que sabemos que actualmente es el enemigo público número uno. Pero bueno, vemos como Best Jeans es quien lo acompaña. Y estos comienzan una conversación bastante interesante. Ya que hacen referencia a la situación actual de Best Jeans. Sabiendo que antes de su desaparición, él tenía graves heridas internas. Además que hasta donde vimos, le habían entregado su cuerpo sin vida a Davi. Y bueno, en este capítulo se nos da una explicación de eso. Ya que al parecer, gracias a que Best Jeans se sometió a algunas cirugías muy parecidas a las realizadas en los Gnomus. Este pudo reponerse ante tan graves heridas. De hecho me pregunto si no se podrá hacer lo mismo con All Might. Quien también tiene heridas extremadamente graves. Pero bueno, ya veremos que ocurre por ese lado. Además también se nos confirma que el cuerpo que Hawks le entregó a Davi. Era efectivamente el cuerpo de Best Jeans. Aunque en ese momento se encontraba en un estado inerte. Se nos comenta como había bastante riesgo en esta operación. Pero era la mejor forma de que Hawks se ganara la confianza de Best Jeans. Por lo que a pesar de todo esto, ambos son buenos compañeros nuevamente. Posterior a esto, se nos muestra como en la población está comenzando a surgir la anarquía. Ya que en un principio vemos a unos criminales causando destrozos. Aunque para su mala suerte justo pasaban por allí Best Jeans y Hawks. En este caso el único que actúa rápidamente es Best Jeans capturándolos de inmediato. Aunque preguntando si no había un policía cerca o algunos héroes locales. Pero las personas rápidamente le dicen que no. Debido a que la policía está demasiado ocupada actualmente con el escape de las prisiones. Que ya habíamos visto en capítulos pasados. Por otro lado, debido a las enormes críticas que han surgido contra los héroes. Varias de las agencias han cerrado y los héroes se han retirado. Por lo que en estos momentos prácticamente esto es un pueblo sin ley. Mientras observamos a un chico mencionando que los héroes no existen. Y teniendo un extraño aparato en su brazo. El cual a mi parecer está provocando que las mismas personas tengan que defenderse por sí mismas. Y obviamente sabemos que estamos en una sociedad de superhumanos. Y la razón por la cual muchas personas no usan su quirk es porque no era necesario. Pero obviamente si son atacados y atentan contra su seguridad. También las personas comunes van a tener que hacer uso de su quirk. Incluso aunque tengan que violar las leyes debido a que la policía y los héroes no se dan abasto para protegerlos. Mientras se nos muestra una representación bastante genial por parte de la sociedad. Ya que mientras Best Jeans mira a la multitud se siguen manteniendo aquellas personas que lo miran con admiración. Pero el problema es que actualmente la otra mitad de la gente lo mira con desprecio. Mencionando Best Jeans que esta es la situación actual de la sociedad. Pero bueno ahora si continuamos con la historia. Ya que llegan al objetivo principal siendo este el lugar donde vive la madre de Hawks. A lo cual este logra encontrar una carta de la misma. La cual menciona que unos hombres llegaron a la casa para preguntarle acerca de su vida y la de su padre. Y que ella lamentablemente tuvo que contarles todo al respecto. Y debido a que no quiere seguir siendo una carga para él. Tomó la decisión de retirarse mencionando que se siente orgullosa de él. Y de esta manera Hawks descubre. Que Davy obtuvo la información a través de su madre enviando a algunos hombres a que la interrogaran. Aunque por fortuna al parecer su madre salió ilesa. Por otro lado Hawks empieza a comentar que como ya vimos. Debido al clon de Redestro la agencia de seguridad pública ha caído. Por lo que actualmente Hawks tiene total libertad para actuar. Y no hay nada más que lo encadene. Por lo que de ahora en adelante Hawks decidirá su destino. Revelándonos de esta manera como consiguió ese pequeño muñeco. Y a la vez como surgió su admiración por Endeavor. Ya que al parecer su madre al no disponer de tanto dinero. No fue capaz de comprarle uno de All Might. Porque era muy caro. Por lo que obviamente tomó el muñeco del héroe número 2. Que era más barato. La verdad es que me encanta que de aquí haya nacido. Toda la admiración de Hawks hacia Endeavor. Es espectacular a mi parecer. Por otro lado ya sabiendo la libertad que tiene Hawks actualmente. Él dice que desearía ser una persona como Twice. Quien haría lo que fuera por ayudar a otros. De esta manera mostrándonos el evento que lo hizo ser reconocido por la agencia de seguridad pública. Cuando utilizó sus alas para salvar a múltiples personas de un grave accidente. Mencionando que incluso si es cierto todo lo que Davi dijo de la familia Todoroki. Él no está seguro de que sea lo mismo actualmente. Por lo que en este momento ya sabe que camino es el que debe seguir. Y este es en primera instancia ayudar a Endeavor ya que se encuentra en problemas. Y bueno de esta manera termina el episodio. La verdad es que como dije me encantó la historia de Hawks. Bastante interesante. Algo sad pero creo que queda bastante bien para el personaje. Por otro lado cuáles serán las acciones de Best Jeans y Hawks. Ya que sabemos que de una u otra forma deben tratar de arreglar la sociedad. Ya que se encuentra en una situación bastante terrible. Debido a la enorme fuga causada por All 4 One. Además de la división de la sociedad. Sabiendo todo lo que han hecho los héroes. La verdad es que creo que de principio Hawks se enfocará en limpiar el nombre de Endeavor de una u otra forma. Debido a que necesitan un símbolo o un faro de luz que pueda iluminar la sociedad al menos por un tiempo más. Por otro lado que se nos mostrará en el próximo episodio. Yo creo que podría ir más referente al despertar de Deku. Tal vez marcarnos el inicio del time skip. No lo sé pero tengo grandes expectativas del próximo episodio. Y bueno esto ha sido todo por la review de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme todos los comentarios al respecto. Que les pareció la historia de Hawks. Que creen que veamos en el próximo episodio. Y como avanzará la sociedad ante todo lo que está ocurriendo actualmente. Pero bueno ahora si esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejar su like. Suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Soulez, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, Elmotor, Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro E. Trujillo, Josué Durán B., Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.